Estral, porque estos dos equipos están virtualmente peleando por llegar a playoffs en este momento. Si terminara ahora la fase regular, cualquiera de los dos podría quedar afuera y no esperaríamos esto después de un split tan exitoso por parte de Estral. Sí, sobre todo son los campeones, son los que están defendiendo el título. Vamos entonces a los bloqueos. Ya tenemos de Juan y Twisted Fate y también Camila, hay que pensar que Twisted Fate lo ha utilizado mucho Soen. Aún así él lo evita en la parte superior del lado de Estral, la Zaira, que también ha estado muy popular y que por fin el día de ayer lo ha usado por primera vez José de Odo. Leblanc, al igual que esta tristana de la calle central. Rumble como primera selección para Infinity para Soen, mientras que Estral va a jugar más tranquilo, va a jugar a escalar con esta cena y seguramente algún pick muy tanque y grande en la parte inferior como Nautilus. Sí, me gusta mucho esta primera selección del Rumble, Abdiel, creo que se puede flexear si es que se sienten con suficiente suerte los jugadores de Infinity para Junglo, para el carril superior. ¡Yi! Si están mostrando cena para escalar infinitamente, pues aquí respondemos con lo mismo. Trigger tomando al Smulder, campeón que en sus inicios, Abdiel, fue uno de los más catastróficos en competitivo a nivel mundial. El campeón que más pentakills se hizo, creo que en todo el mundo en su debut. Bueno, igual era muy fácil, ¿no? Solamente picabas una Q y casi le bajabas la mitad de la vida a todos, pero afortunadamente ya no es tanto así, ya no ha bajado de popularidad, se sigue teniendo como una opción. Y bueno, el doble tirador que es de lo más popular actualmente en estos últimos parches, tenemos a Smulder y Corky seleccionados. Dos victorias para el Smulder, no ha tenido ni una sola derrota, así que 100% de win rate por ahora. Veamos si es Estral el que le da su primera derrota a este campeón, chiquito, chiquito en la partida. ¡Abdiel! ¡Vamos a tener a Stacker! Mostrándonos qué tendrán en el carril superior, creo que en la jungla será mejor dejarla de última selección. ¿Quién encontró a Rumble? Me gusta, me gusta. El rango siempre ha sido un problema para nuestro amigo Rumble. Y aquí sí podemos ver dónde es que va a ir. El tamaño importa entonces. El tamaño importa. Aquí pueden buscar una contraselección, pero nos está mostrando el Lee Sin, que sufrió... Bueno, no sufrió, le dieron un golpecito en la espalda para decirle, hey, vuelve a meter, por favor. Vuelve a meter, por favor. Ah, ok, ya, ya. Mira bien, ¿no? No le puedes decir. Le dijeron, mira bien. Mira lo que traigo. Pero bueno, entonces es Lee Sin para las manos de Grel. Y atentos con el soporte. Al final cambian las dos selecciones, no lo había visto, pero es Rell para las manos de Toplop. Y una Vi o Vi que puede estar en las manos de Grel, que vendría muy bien. Justamente la composición por parte de Infinity, que habla de que necesita cierto follow-up a lo que es esa definitiva de Vi. Esos asaltos y lesiones. Cae y el equilibrador también está desde lejos. Tienen mucho rango los jugadores de Infinity, ahora que lo vemos, como para poder cazar a un solo objetivo. Mientras tanto el equipo de Estral son más como en conjunto, todos unidos. Vamos hacia adelante teniendo ya un Shinsao y teniendo también una Kennen, que van a ser importantes para las batallas por equipo. Daño en área hay por parte de los dos, así que va a estar interesante los 10 campeones que nos ponen sobre la mesa, tanto Infinity como Estral. Claro. Iniciamos entonces el partido. Señoras y señores, bienvenidos a la grieta del invocador. Se escuchan las trompetas, los tambores retumban. Estos son los campos de Runaterra. Como dice un amigo muy querido, ¡nos sumergimos en la grieta del invocador! Un saludo para Nacho, lo quiero mucho Nacho. Yo también, en realidad. Esperemos ya que pronto también estén nuevamente narrando con nosotros. Y bueno, iniciamos muy tranquilo, solamente a defender las entradas de la jungla. Y ahora sí, a sumergirse a este enfrentamiento. Antes de que se empiecen a forzar aquí algunas peleas en la parte superior, porque llegan tres. Adiel aquí va a haber una pelea, pero no hay wave, no hay wave para nuestro amigo Sodde. Ahí va, poco a poquito. Suave, suavecito. Suave, suavecito. A ver si lo que no va a estar suave es la entrada en contra de Zoen. Ya va bastante tiempo que están invirtiendo los jugadores de Estral. Cody poco a poco está vaqueando. Ya van en contra de este Zoen. Tres para uno en la parte inferior. La primera sangre que hay a favor de Cody. Después de eso va llegando igualmente con la teleportación. Lensa consigue un asesinato. Puede buscar el doble. Cody también le pone la cara. Va a buscar también el mano a mano. La bomba fosfórica no es suficiente. Cody está a punto de llevarse un asesinato. La cosa es que también va llegando Zoen con la teleportación. Uno a uno en la parte superior. Un poco extraña esta jugada. No tener que buscar todos, llegar al carril superior hoy. No problemas para Trigger. Lo van a matar rápido. Está nada de caer. Igualmente el destello por parte de Stacker. Y después de eso el cañón que le da el último básico. Top-Lop. Que no puede hacer mucho. Igualmente golpe devastador. Veamos si después de la montura puede hacer algo. El destello lo deja en planta en el piso. Después de esto es otro asesinato más para Estral. Tres a uno en estos cuatro minutos de partido. Y ya mil de oro de ventaja. En apenas cuatro minutos empieza a mostrar a Estral como un gran, gran equipo en el juego. En la parte inferior y ahora él ya va a estar rotando por todo el mapa. Buscando las almas. Por el momento Smulder tiene 36 y van a buscar el sumergimiento en la parte inferior. Ackerman está en solitario. Trigger que estaba recibiendo mucho daño en la torreta. El agro cambia ahora en contra de los súbditos. Top-Lop que se va a montar y que va a buscar en contra de Ackerman. Hacer todo el control de masas. ¡Mátelo! Y al final consiguen el asesinato, pero tardan bastante. Y en la parte superior también se está preparando el equipo de Estral. A ver si consiguen por lo menos dejar a regalarlo. Se puede dar el lujo de que el primer dragón no vayan a pelearlo. Sí. Y más sabiendo que necesitan un poco de tiempo para que sus campeones puedan tener cierto impacto en peleas grupales. El Lucian por ahora solo tiene un objeto. ¡Ay, ay, ay! Lo agarran a Grel. Y Grel parece que va a caer. No hay forma de salvarse. Asesinato. Y después de gritar Mami consigue algo. De daño en contra de Snacker, pero no es lo suficiente. Igualmente son cargas. Se agradece cualquier tipo de pelea para Smulder. Pero que es otro asesinato más para Snacker. Y el día de ayer ya vimos que sucede como le da mucha ventaja a Snacker. Claro, un 3-0. Aunque vaya de soporte ahora va a ser muy, muy fuerte para próximas peleas que se puedan forzar. Estaría bien que le dieran un poco de recursos a Cody. Con ese asesinato va a estar bien. Pero ¡uy, uy, uy! ¡Peleas y destellos en el carril superior, Abriel! ¡Hable destellos hoy! Hay peleas en todas partes. Sí, sí, no. A los dos amaneceron bélicos. Infinity y Estral están sacando las garras para seguir peleando. La cosa puede estar inclinada en ese sector. Sobre todo para Trigger. Veremos si lo puede sacar adelante. Sobre todo porque si ya tiene daño, necesitaría aprovechar cualquier intento de pelea por equipo para sacar la mayor cantidad de cargas posibles. Los que están cargando también con los objetivos son el equipo de Estral, que ya tiene las bacularvas. Cuatro. Me parece que ya tiene las seis, en realidad. Tiene cinco. Cinco. Se juegan algunos campeones que también pueden sacar algo de ventaja. En la parte inferior se están aglomerando varios jugadores. Tenemos tres. El golpe por parte del equipo de Infinity es primero después del asalto. Y lesiones, mami, desde lejos. Y consiguen el asesinato. Ya no está disponible Snacker. Y era el que tenía más daño. Ahora solamente queda Cody, que se va acercando peligrosamente. Pero Leza lo está frenando Toplob, que está a punto de caer igual. El destello por parte de Grel para salirse. Y después llega Zotbe. Tempestad cercenante para empezar a hacer algo de control de masas. Y deja enganchado a Trigger, que lo puede matar. Pero Toplob le da un golpe devastador para dejarlo en el piso. Zotbe sigue persiguiéndolo. Poco a poco alcanza. Entonces, sí, el asesinato. Doble para Zotbe en la calle central. Y bueno, lo hizo de nuevo. El flanqueo. El flanqueo. Esas por el momento es Trigger, el que ya tiene la 131. Así que ya consigue su primera mejora en... Bueno, su segunda mejora en la Chu. Ahora ya van a brincar los fuegos después de estornudar. Tenemos entonces un Heraldo que va a caer en las manos de Infinity. Con esto, un mejor empuje. Shelly está a su favor. Y van todos por la parte superior. Hay que tener cuidado. Igualmente Toplob llega con la tormenta magnética. Grel, ¿qué está a hacer? Bien, entonces, para buscar el carril superior. Me hubiera gustado más que lo utilizaran en el carril central. Pero si pueden abrir por un lado del mapa, también está bien para controlar el próximo gran objetivo que puede ser el varón Nashor. Gabriel, dentro de cinco minutotes. Da el cabezazo y te vas al otro lado del muro. Y creo que sí va a pegar el segundo. Corre el Eza, corre el Eza. Llega Toplob. Y no hay jugadores de Estral para poder defender el objetivo. No, no. No va a buscarlo. Sí, sí lo puede decir. No, no, no. Se golpea. Se golpea a pesar de que ya tenía el ojo en la espalda. Aún así, deja en la mitad cada estructura. Un buen heraldo. La verdad, cumple su objetivo. No solamente destruye una estructura, sino también deja muy baja a otra. Mira, Cody, como sin temor a nada. Le da todo el daño a Zoen. Zoen, de hecho, está debajo de la torreta. Tiene que defenderse. ¡Zoen! ¿Qué estás haciendo en la parte inferior, Cody? Solea entonces al top laner sin ningún tipo de problema. Muy sencillo lo hace ver Cody. Soleadísimo. ¿Adi el kit? Por el momento tendrá que apoyarse mucho de sus compañeros. Y ahora, cuidado, alerta. Por la parte inferior. Porque va, José de Odo. Va a Snacker. Va también Cody. Eza no puede hacer mucho. Ya no hay paquete. Así que no puede salirse de esta jugada. Igualmente, a pesar de que tiene la Valkyria, casi, casi, casi le hace mucho daño a este Cody. Pero es un asesinato más. Y aparte, un shutdown que se lleva el carrilero central de Estral. Nuevamente, Trigger haciendo algo de daño. Pero Zoen va llegando justo para reclamar la vida de Toplo. Para desenganchar tan fácilmente, le va a dar muchas oportunidades a Estral. Así que esto se convierte en una condición de victoria para las Águilas. Estos son los dos equipos, Adiel, que han empatado más dentro de la LLA. Y que hoy quieren buscar el desempate. Estral, sobre todo, ya está empezando con el pie derecho, por lo menos en este partido. Es verdad que no hay mucha diferencia en el oro, pero hay que pensar dónde está repartido el dinero. Cody tiene cuatro asesinatos. Ya tiene dos objetos completos. Puede ser la amenaza latente para el equipo de Estral. Toplo va a tener una muy importante misión. Es frenar el movimiento de Cody. Frenar el movimiento también de Snacker. Inician justamente con esto. Y es Ackerman el que termina eliminado. Ahora el contragolpe por parte de Estral. La teleportación de Kennen. Igualmente el equilibrador. Cuidado porque ya puede caer. ¡Oh, Sobby! ¡Qué jugada de Sobby! Asesinato entonces. Ya para el equipo de Estral. Puede caer otro. Sobby sigue con viva. Snacker también. Demasiado rango. Un golpe más en contra de Trigger. Va llegando. Y es Sobby el que le da el último shuri. Y con esto. El exterminio. Casi el exterminio. Porque solamente les faltaba Soen. Y con esto el equipo de Estral gana la batalla. Todas las habilidades de iniciación. Todo el control que tenía. Toda la composición que tenía Infinity. Afortunadamente ejecutó como tenía que ser. Ya la diferencia ahora sí en el oro está en 2.500 a favor de Estral. Van por el tercer dragón. Mientras tanto, Infinity que quiere rascar el Nashor. Aunque no veo que caiga muy rápido. Y esto es preocupante porque el equipo de Estral puede llegar sin problemas. Corren rápidamente. Pero sí, lo están haciendo un poco lento. Oh, llega, llega Sobby otra vez. Sobby otra vez. No tiene destello Sobby. Así que eso puede ser también dañino. Lo quieren castigar y consiguen el shutdown. Bueno, afortunadamente para Infinity se aglomera también con ellos. Y aporta todo el daño que necesitaban para el Nashor. Esto es un intercambio muy interesante a Diel. Porque en este caso Infinity logra obtener no una ventaja de empuje. Mientras que Estral solamente tiene el tercer dragón de la partida. El alma de las nubes no es tan potente como si fuera de los infiernos. Como si fuera de pronto Hextech. Así que no creo que les duela tanto. Pero ahí pelan el carril superior. Ackerman y José de Odo lo hacen excelente. Qué buen levantamiento por parte de José. Y después la línea de dragado de Ackerman. Y mientras tanto el equipo de Estral que ya está llegando. Ya llegó de hecho. Es Nacker a las 80 almas. Ya tiene 86. Toplox se está preparando. Canalizando el Hex de Estello. Igualmente van a capturar. ¡Snakera aparece y desaparece en cuestión de instantes! Es lo que te decía. Hay que tener mucho cuidado con el dragón. Lo viste, lo viste. Tortura grado 2 de la calle inferior. Y en la calle central poco a poco también les está empujando. Para salir adelante y tener otra opción de victoria. Y en términos de entrar. Grel entró a Diel. Pero parece que le están dando bastante castigo. Casi se muere. Sota igualmente. Tenemos a un cuarto de vida. Ambos jugadores. Toplox muy enfrente. Igual el equipo de Estral está defendiendo como puede. Después de la gran entrada por parte de Toplox. Hacen el daño suficiente. Y el asesinato cae en trigger. Y sigue el empuje. Y va por la grado 3 de la calle inferior. Esto puede ser inhibidor. Fared. Hoy va llegando. Ackerman queda un poco expuesto. Después de esa línea de dragado. Logra adelantar muy bien el carril central. Los jugadores de Infinity van a quedar en una muy buena posición. Nadiel. Que alguien pasara por la jungla. La cosa no fue así. El dragón aparece. Estral no puede ir a pelearlo. Y el tiempo apremia bastante para el equipo de Infinity. Está muy fuerte. Y a pesar de que, por ejemplo, los errores. Mira, daño total por parte de este trillero. Es el primer jugador. De hecho, el primer lugar de todo el daño ejercido a lo largo del partido. Y esto es potente para un Smulder. Claro. Está haciendo el doble de daño que está haciendo. Cosa que, por ejemplo, el Smulder. Tan solo con su W, con su Q. Uy, ya tiene bastante daño en área, ¿no? Eso es lo importante. Y también la definitiva aquí. Grel se puede equivocar. Oye, oye, oye. Tiene que salir rápidamente. Tolvo está ahí para ayudar igualmente. ¿A qué? La definitiva es interesante, pero no suficientemente buena. El cañón de sombras. Mami, grita. Entonces Trigger. Y después de eso tiene que hacerle pill. Soto está muy enfrente. Puede caer. Doble asesinato. Entonces para José. El abuelo que sacó en dos es el bastón. Y le empezó a golpear al equipo de Infinity. Pero Trigger consigue con la quemadura por lo menos ejecutar un jugador más. Esto quedó muy parejo. Ninguno de los dos equipos quiere continuar. Muy bajos Grel y muy bajos Trigger. Hay que regresar a la base. Dos por uno, pero Abdiel Infiniti se está únicamente con una Q de Steve Smulder. Así que Ackerman también va a ser la clave para el equipo de Estral. Una buena línea de dragado en contra quizá de Trigger o de Leza también, que ya está pegando fuerte con los cohetes. Sería perfecto. El Nashor ya está en 8 mil y va bajando poco a poco. Sotheby se va adelantando. Igualmente Ackerman está por un costado. Van a cerrar un poco el camino. Después de eso. Toplo que utiliza la de Estello. ¡Mami, Greta Smulder! Y consiguen el primer asesinato. Va a caer rápidamente también Snacker. Y con esto solamente tenemos... Perdón, era Ackerman el que caía. Rapidísimo. No hay forma de defender todo este daño. José Deodon y con la defensa creciente puede salir de todo lo que está haciendo ahora. El dragoncito imperial. Toplo por la parte superior. Snacker que tiene que llegar a un lugar más seguro. Canalizando el James de Estello en su cara. No le importa nada. Leza igual ya con la Valkyria acercándose a Snacker. La teleportación por parte del equipo de Estral. ¿Quién va llegando? ¿Quién va llegando? ¿Quién va llegando? Es Cody el que va a buscar el dos para dos. Igualmente Leza está abajo de vida ahora. Pero todo el daño va a caer en contra de este jugador castigo. Inmediato exterminio a favor del equipo de Infinity. Pull the trigger, dijeron los jugadores. Tiene una cosa completamente espectacular. Y nos muestra el avance de todos los equipos de la LLA. Y el acierto en el armado del equipo de Infinity. La voy Van Leza consiguiendo mucho daño. Sothe va a caer. Un cañón de sombras que no alcanza a salvar a su compañero. Y ahora en la parte superior. Tienen que esperar solamente que lleguen los minions. Toplob enganchado. Después de eso sale. Gracias a la caída en la Ferromancia. Y después de eso viene Mami a salvar a su compañero. Igualmente todo el daño por parte del equipo de Infinity. Es implacable. Doble asesinato para Trigger. Uno más puede caer. José de Odo no tiene nada más para defender. Y ahora solamente está Cody en la base. Intentando sacar toda la vida posible. Otro asesinato más para Trigger. Ya cuantos lleva. Son demasiados. Van a tener que esperar un poco más. Porque necesitan súbitos para terminar este partido. Continúan por el carril central. Tienen una muy buena oleada de súbditos. Cae la primera torre que defiende el Nexo. La segunda va a ser completamente gratuita para ellos. Cody va a caer también. Y no hay nada que hacer. Esta partida va a caer. Y tendremos a Diez. La victoria. Para el equipo de Infinity.